Música Cuatro cartas le he escrito a la ingrata Que en un radio contestación Y por eso la uva me mata La tormenta vive el corazón Una flor que recuerda a su nombre Y esa flor jamás se acabará Si en tu vida ya tienes otro hombre Que nos te colme de felicidad Música 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 La mujer debería maldecirla Pero sé que no lo voy a hacer Por mi mente pasó el pensamiento Que mi madre también fue mujer Una flor me recuerda a su nombre Y esa flor jamás se acabará Si en tu vida ya tienes otro hombre Que nos te colme de felicidad Música Me despido mujer valiosa Ya que no diste contestación Quise ser el teño de tu vida Música Me despido mujer valiosa Y una flor me recuerda a su nombre Y esa flor jamás se acabará Si en tu vida ya tienes otro hombre Que nos te colme de felicidad Música Música Por ahí vamos a ir comasciendo con más canciones Música